¿Qué tal? Mi gente, el día de ayer estuvimos echando unas copitas ahí en el general, Marisco el General, en Texas, con unos amigos, unos amigos Chavita Vega, Chavito Vega, todo Martín Vega, y nos echamos unas botellitas, por ahí volví atenta, pues éramos como cuatro, nos chingamos como unos cuatro, como una cada uno, y yo ahorita voy a trabajar, pero ¿saben qué? Ahora entiendo a todos los crudos, y acabo de componer una canción a los crudos, quiero que la escuchen, la estoy componiendo ahorita, no la he detallado ni reglado, la neta, porque ando bien crudo, y pues es chingada madre, esa lusita, ay, pues es chingada madre, a ver qué tal, para todos los crudos, es así, así, también nada, ¿tú también nada, güey? Sí, sí, sí. Yo soy de mí, ¿no? Porque ando crudo. Sí, sí, también. Para todos los que agarran la, 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 quieren curársela, ¿y qué creen? Ven, ahí lo digo en el correo. Otra vez, otra vez, otra vez, sin eso, faltamos en mi hogar. Llevo tres días tomando, no me la puedo curar, tengo cuerpo de borracho, aquí les voy a explicar, me levanto todo crudo, con mucha resaca, y me meto a bañar, ya cuando salgo del baño, mi cuerpo me pide, que vuelva a tomar. Un clavo con otro clavo, dicen por ahí que se saca, y una modelo bien fría, a mí me cura la resaca, ya después de la primera, me siento tranquilo, y pido otra tanga, primera, segunda, y tercera, se perdió la cruda, agarró la parranda. La verdad, soy un borracho, no puedo negarlo, me gusta tomar, intento, pero no puedo, negar la bebida, sé que me hace mal, pero más mala es la cruda, y el que no se cura, se va a gusanar, salvo por todos los borrachos, que buscando cura, se vuelven a embriagar. Hay gente loco, acá compadre esta canción, saludita para toda la gente, a todos los borrachos, que buscando la cura, se vuelven a embriagar. Algo que tenemos así, me gusta decir, nomás como está como, como detallada, no está detallada, ni nada, no voy para la compasión, ahorita en caliente, ¿qué día es hoy compadre? Es, yo sé que es viernes, viernes, pero 22 de octubre, sí, pero está marcando mi compadre Jaime, a ver, sí, ni sabes a la verga, a ver, a ver, viernes 22 de octubre, a las 5 de la tarde, la acabo de componer ahorititita, no está detallada, ni nada, para que no digan, ah, se equivocó con los tonos, la neta, la guitarra tampoco no le hace tocar, a lo mejor la podemos cambiar más adelante, pero quiero que la escuchen, y quiero que vean, qué tal les parece, ahorititita, es más, miren, compadre, para que no piensen que es mentira, la acabo de componer, exactamente, acércela aquí, a las 4.59 pm, son las 5.12, la acabo de componer, está en caliente, miren, de 22 de octubre, llevo tres días tomando, no sé ni cómo se va a llamar, ni nada, pero ahorita a ver, compadre toda la letra, me dicen, qué tal les parece, a ver, a ver si le gustaría un dueto, con alguien, para todos los crudos, que buscando cruda, se vuelven a embriagar, saluditos, adiós, y, a ver si le gustaría,